Muy buenos días Pablo, muchas gracias por la invitación y la organización. Me gustaría empezar sumándome al pésame para Beatriz y para su familia. Desde aquí un fuerte abrazo también de mi parte. Y la verdad, bueno, muchas gracias también Pablo, porque ya que haces el reconocimiento de las facilidades, a mí me gustaría también reconocer tu labor como profesional del periodismo. Tengo muy buen recuerdo de la entrevista que me hiciste. Y de hecho ahora que hablamos de Estados Unidos me dijiste que tú tenías el estilo del Washington Post, que es que cuando tenías terminada la entrevista la compartías por si había alguna inexactitud o se podía corregir algún tema. Y bueno, la verdad es que agradecí ese gesto y que yo creo que te honra. Pues sí, efectivamente estoy recién llegado de Estados Unidos, llegamos el viernes por un proyecto muy ilusionante que es el Valle de la Innovación de Castilla y León. Es el primer Valle de la Innovación reconocido por la Comisión Europea. Es uno de los proyectos que desarrolla la Comisión Europea al amparo de la nueva Agenda Europea de la Innovación y que pretende reunir a distintas regiones de los 27 Estados miembros para desarrollar proyectos de innovación. Realmente, yo no sé si a nivel regional se ha valorado lo suficiente el tema de que hayamos ido el primero y que de momento no haya muchos más. Hay un puerto en Bulgaria y poco más. Creo que había un proyecto en Finlandia a punto de reconocerse, pero de momento es Castilla y León. Entonces, creo que eso es un hito importantísimo, el hecho de que este gobierno de coalición de Castilla y León haya conseguido tener este reconocimiento político el primero. Pero, claro, yo me imagino que todos ustedes se preguntarán que para qué sirve esto. Primero porque Castilla y León no es un valle, es una meseta. O sea, así de primeras suena un poco raro. Pero, ¿para qué sirve? Entonces, lo explico brevemente y si no, pues podemos ir haciendo sucesivas preguntas. Castilla y León necesitaba un proyecto a largo plazo. Necesitaba a alguien que definiera a dónde quería ir, alguien que decidiera que no nos podíamos perder un nuevo avance a nivel social. Y creo que era el momento de que un gobierno se sumara a esta oportunidad que ofrecía la Comisión Europea. Entonces, nosotros, viendo que la comunidad estaba algo dormida, no sé si podemos coincidir con algunas amenazas relevantes en sectores importantes, como es el sector de la automoción, con esa prohibición de los motores de combustión a partir del año 2035, pues es importante que entre todos busquemos un futuro con una visión no de próximas elecciones, no de próximos cuatro años, sino de una generación, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Entonces, este valle de la innovación lo que supone es poner en común a distintas regiones de la Unión Europea para proyectos interregionales de emprendimiento en áreas de innovación, ¿no? Como pueden ser, pues por ejemplo, en temas de transición energética, como puede ser, por ejemplo, en nuevas formas de movilidad, como esto lo que tiene que ver con la Deep Tech, la inteligencia artificial, el Big Data y demás, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos en eso. La Comisión Europea nos invitó a la primera expedición que se ha hecho nunca a Estados Unidos, en particular a Silicon Valley, para intentar atraer inversión y aprender de ahí, pues como ellos han llegado a este punto de tener ahí un ecosistema de innovación tan avanzado como el que tienen. Y la verdad es que ha sido un lujo poder compartir expedición con la comisaria, con los empresarios que la han acompañado, startups y miembros de su equipo. Ahí hemos tenido reuniones muy relevantes, no solo con americanos, sino también con europeos que iban para allá, de distintas empresas punteras, como pues en el sector energético en él, como es el sector de automoción Volkswagen, y startups europeas en todos los ámbitos, de tema de inteligencia artificial en el sector agroalimentario, en el tema de drones y de logística. Bueno, en definitiva, unas reuniones interesantísimas en las que la clave, yo soy optimista, pero la clave va a ser ahora el seguimiento que hagamos de todos los contactos que hemos hecho ahí, que de hecho ya estamos en ello. O sea, han llegado muchas peticiones de videoconferencias, de reuniones presenciales. Entonces, como saben, vamos con bastante frecuencia a Bruselas para asistir al comité de las regiones, y ahí vamos a ir desarrollando estos contactos para ver en qué se pueden traducir. Y es que cuando uno piensa por qué esto es importante, uno debe pensar por qué hemos ido a Silicon Valley y no a cualquier otro lugar del mundo. Silicon Valley nació al amparo de la Universidad de Stanford, una universidad de prestigio, como pueden ser las universidades que tenemos aquí en Castilla y León. Yo creo que nos lo tenemos que creer un poco más, ¿no? ¿Por qué no la Universidad de Salamanca no va a ser un polo de innovación y desarrollo de talento y de nuevos emprendedores? Y luego con un sistema que favorecía el emprendimiento, que invitaba a la gente a atreverse a desarrollar su talento, que no penalizaba a quien asumía un riesgo, como los empresarios de raza que tenemos aquí que nos acompañan, y que daba nuevas oportunidades al que se equivocara. Y la mayoría de empresas que nacieron allí, podemos pensar HP o otras tecnológicas, pues nacieron así, en un garaje, con gente joven, formada, con ilusión y con ganas de hacer cosas nuevas. Y eso es lo que pretendemos nosotros con este valle de la innovación de la Unión Europea, atraer fondos europeos a proyectos de innovación, favorecer la cooperación entre empresas y universidades y tratar de sacar ese talento dormido que considero existe en Castilla y León y desarrollar todo nuestro potencial económico y empresarial.